Hola mis amigos, bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Desde Quito, en Ecuador, el ministro de Energía, Roberto Luque, había comunicado que se pospondrán los cortes programados de electricidad hasta el Día de la Madre, que fue el pasado 12 de mayo de 2024. A pesar de esta decisión, señaló que la situación eléctrica sigue siendo delicada. Luque advirtió que esta medida podría cambiar si la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, la más grande del país, continúa sin funcionar. Esta grave situación ha sumido a Ecuador en la pura oscuridad. Luego de romper relaciones entre México y Ecuador, el que se ve más afectado es Ecuador, ya que se está quedando en el olvido por las malas decisiones de su gobierno. Hemos visto durante el pasar de estos días que la población ecuatoriana se ha revelado en contra de su gobierno, ya que ellos no comparten tantas negligencias ocasionadas desde pasado 5 de abril, tras irrumpir en la Embajada de México en Quito. Aquí te muestro lo que dice la prensa ecuatoriana acerca de esta falta de electricidad, en el que se rumora que México podría ser uno de los principales culpables. Escuchemos. La grave sequía que vive Ecuador ha sumido al país en la oscuridad. Ecuador está a oscuras, no solo porque los apagones de más de 7 horas continúan este domingo, Día de la Madre en todo el país, a pesar del anuncio presidencial de que se suspenderían, sino también porque se desconoce la gravedad de la crisis que afecta al sector energético y quienes son los responsables. Las pistas las da el gobierno a través de sus decisiones. Pierde 6 horas en el día. De las 8 que se trabaja, no hay cómo hacer más mucho. Entonces, el trabajo que a nosotros nos dan, no hay cómo desempeñarlos como tiene que ser. Bueno, yo creo que es una pérdida económica para el país porque al decretar este feriado, yo diría un feriado de la suspensión de labores, va a afectar a todos. Todo esto se agrava. Como por ejemplo, el último decreto que ha firmado Daniel Novoa. Es por eso que ni siquiera un día tan importante para las madres ecuatorianas se salva de esta grave situación que ha empeorado por la solidaridad de nuestros hermanos colombianos hacia el gobierno mexicano y esto está afectando a todo nuestro país. Como se ha estado bien en las últimas noticias, el gobierno culpó a la ex ministra de Energía y Minas Andrea Robo, a quien Novoa constituyó con ministro de Obras Públicas Roberto Luque este martes y a otros 21 ministros por la crisis. La crisis golpea la credibilidad de Novoa después de que la Asamblea Nacional aprobara en enero un proyecto de ley por la vía rápida dominado Ley No Más Apagones, que incluía un fondo para mantener la capacidad de generación termoeléctrica. Y bueno amigos, sabemos que las malas decisiones de un gobierno ignorante no deberían de afectar a la población y menos un día tan especial como es el Día de las Madres. Pero bien se dice que el que busca encuentra, y Novoa buscó un mal para su país que él solo con sus propias fuerzas consiguió. Y así es amigos, déjame saber tú qué piensas acerca de lo que está aconteciendo por esta crisis. Hazle saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima.